Elementos de las Policías Federal y Michoacán estuvieron atentos al desarrollo de las movilizaciones de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sin que reportaran ningún incidente. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública advirtió que no permitiría el bloqueo a las vías de comunicación en la entidad, de lo contrario, actuaría conforme a lo que establece la ley. No fue necesario. El operativo desplegado desde la madrugada del miércoles se mantuvo en todas las regiones del Estado para garantizar que no se violentaran los derechos a terceros. A lo largo de la jornada de movilizaciones, se reportó solamente presencia de maestros en los municipios de Zacapu, Uruapan y Pátzcuaro. El resto de la entidad no registró mayor disturbio. Tampoco se reportaron carreteras ni casetas de peaje tomadas, al igual que alcaldías o oficinas de dependencias. Las movilizaciones magisteriales concluyeron pasadas las tres de la tarde. Tiempo después, fue levantado también el operativo de vigilancia implementado. Yasmin Ferreira, Respuesta.